Confirmando la buena noticia, en unos días anteriores habíamos comentado sobre la película o el documental de la vida de Johnny Pacheco. Está confirmado que ya se realizó y ahora está en lo que es postproducción. Les cuento que esto es una de las películas, un material de los más esperados. Y realmente este hombre fue una gran estrella. Pero además la película de Jack Veneno está ahora mismo en preproducción. ¿Quién hará? Pues nada más y nada menos que Tabaré Blanchar, el mismo que ha sido reconocido por el excelente documental La Montaña. O sea que entre el 2014 y el 2015 tendremos la oportunidad de disfrutar de estos dos excelentes materiales. ¿Por qué? Por el contenido sobre todo y los personajes que serán los centrales. Yo soy la salsa, es el nombre dado para el largometraje de Johnny Pacheco. Y está a cargo de Charanga Films. Y en la parte de Jack Veneno será el campeón de la bolita del mundo, probablemente el título de esta película. Me parece sumamente interesante. Hugo comentaba hace mucho que ese era el superhéroe dominicano. Así es. Y qué bueno que este tipo de historias lleguen a la pantalla. Creo que con la diversidad que hemos visto últimamente en el cine dominicano, vamos a seguir viendo propuestas sumamente interesantes. Así como estos dos personajes, hay muchos otros que podrían ser explotados. Hay muchas historias de gente, de cantantes, de artistas en todos los ámbitos. De gente como el mismo Jack Veneno, que era, como decía Hugo, un personaje, un superhéroe dominicano. Y obviamente un músico como Johnny Pacheco, que sé que desde ahora la gente estará esperando esos materiales. Y sobre todo de la mano de grandes profesionales, Tabaré Blanchar ha demostrado con ese trabajo de La Montaña, que es un hombre que trabaja sumamente bien y el cine dominicano le agradece ya ese trabajo desde ya. Así es, sí. Es un trabajo impecable. Y qué bueno, qué bueno. Vamos a esperarlo. Yo veo esas imágenes, por ejemplo, en el caso de Pacheco y toda una institución de la salsa. Veo las imágenes de Jack Veneno y me remonto a mi época de niña, que con mi hermano todos los sábados ahí el color visión era fijo. Pues lo dedicamos para sentarnos a ver Jack Veneno en la lucha libre. Y los salamis y Doña Tatica. Y Doña Tatica y todo el mundo. Y uno sufría cuando el luchador que tú ibas, que siempre eran de la cuadra de Jack Veneno, pues salía herido, botaba sangre, lo que sea. Cuando los broncos se pasaron, bueno, recordar es vivir. O sea, qué bueno. Yo sé que muchos vamos a disfrutar de esa película. Bueno, seguimos con las notas del entretenimiento. Y para muchos ha resultado muy desagradable, vulgar y sexista este nuevo video de La Materialista. Llamado, oigan bien, las chapas que vibran. Digo yo que el nombre del video lo dice todo. Lo que para muchos ha sido muy vulgar, muy sexista, porque pone a la mujer en unas posiciones que la verdad denigran. Yo lo que me pregunto es cuál es la necesidad. La Materialista es una muchacha con mucho talento, muy bonita. Le ha ido muy bien en su carrera. Como que no sé, veo un tanto subido de tono. No veo necesario llegar a este punto para llamar la atención. Sí le ha ido tan bien en su carrera. Es una imagen denigrante para la mujer. Y es una pena que muchas niñas que la siguen, vean este tipo de cosas y lo vean como lo normal o lo bonito. Exacto, ese es el punto. Ahora yo te pregunto a ti, Cixa, como experta en entretenimiento, ¿tú crees que esto se debe a alguna tendencia? Que existe ahora, pero que la hemos visto también con artistas internacionales. Y lo mismo, por ejemplo, se ha dicho de Miley Cyrus. ¿Cuál es la necesidad de mostrarse, exponer tanto la parte sexual? No solamente en video, sino en los escenarios. Así es. A diferencia del twerking de los Estados Unidos, que se parece mucho a este movimiento que estamos viendo, la diferencia que veo con la Materialista y Miley, por ejemplo, es que ella no se expone tanto. Fíjate que se cuida. Ella sale en algunas imágenes, pero las que en la mayor parte del video están expuestas son estas dos chicas que son unas bailarinas. Para muchas el video es sexy, es bonito, es artístico, pero para la mayoría de gente que ha opinado en foros, en redes sociales, en distintos espacios, está subido de tono y pasa la línea de lo sexy a lo vulgar. La Materialista es una mujer hermosísima y que le ha ido muy bien. Entiendo que no era necesario este tipo de material, pero así es el espectáculo. A unos le gusta y a otros no. Lo mismo pasó con el video de Enrique Iglesias también. Exactamente, ha sido muy criticada. Inclusive esta amenaza de muerte recibió de grupos extremistas. Así mismo es. Ahora pasamos a otra nota del mundo del entretenimiento, un tanto difícil, Patti, Navidad. Esta actriz muy admirada, pues, ha sido... Se le encontró un tumor cerebral. A la edad de 40 años, ella ha sufrido unos dolores de cabeza por los últimos dos años, hasta que finalmente descubrieron que tiene un tumor en el cerebro, según ha publicado en el día de hoy TV Notas. Ella dice que ha tenido un gran apoyo de su novio este año completo, pero que es una situación sumamente difícil. Comenzó con insomnio, dolores de cabeza. Es una mujer que se cuida mucho, por eso ella nunca imaginó que esto iba a terminar de esta forma. Ojalá y que esto pueda, ella superarlo junto a su familia y que no pase de ahí, porque la verdad es que es muy lamentable. Pasando a la siguiente nota del entretenimiento, Michael Jackson no deja de ser noticia. Miren, este joven cantante, él asegura que tiene pruebas de ADN de ser el hijo de Michael Jackson. De acuerdo con el portal de espectáculos TMC Howard, él planea presentar contundente evidencia de que es el hijo del artista y va a demostrarlo muy pronto, según él dice. La similitud en la parte física es muy evidente, es cierto que se parece, pero al igual que él, han aparecido muchos otros que dicen que también eran hijos del artista, del rey del pop y al final no lo eran. Él espera ganar 600 millones como ingresos una vez que se demuestre. Ya por ahí tengo suspicacia, usted ni siquiera ha presentado las pruebas y ya está hablando de que quiere ganar 600 millones, pero así es la cosa. Cerramos con la noticia del presidente Barack Obama, quien fue invitado a un programa de humor donde se hacen muchísimas burlas y críticas. Se llama Funny or Die, o sea, sea gracioso o muérase. Obama apareció en este programa y el muchacho comenzó diciéndole que como que sus mensajes no eran tan importantes y Obama muy graciosamente le respondía, no tengo teléfono, estoy fuera de la red. Luego le preguntó, ¿qué se siente al ser el último presidente negro? Obama tampoco se inmutó y le dijo, ¿y qué se siente ser la última vez que hablas con un presidente? En todo momento esta persona trató de sacarlo de control, pero él se mantuvo en todo el tiempo siendo ecuánime y al final le dijo que si él tenía un hijo probablemente iba a ser un nerd como él, o sea, le llamó nerd al presidente de los Estados Unidos y le dijo, ¿usted cree que una mujer como Michelle Obama se fijaría en un nerd? Yo no creo, mi mujer es muy valiosa y si se fijó en mí es por algo. O sea, él se las trae menudo para devolver. Sí señor, y si aceptó la invitación a este programa donde él sabe que tienen bromas muy pesadas, fue muy preparado y salió airoso finalmente. Es un hombre además de un carisma, es súper inteligente, lo ha demostrado en demasía. Así es, él mucha gente esperaba que quizás se molestara con estos comentarios. Claro. Le llamó nerd, le insinuó que su esposa, que cómo se fijó en él y él en todo momento se mantuvo ecuánime. ¿Qué mejor forma de demostrarle educación?